Yo no quise hacerle daño, ni llevarla por caminos de dolor Y hoy me encuentro con el horario, dando paso a la razón Aquí estoy entre botellas, vigilando con el vino mi dolor Celebrando a mi manera, la derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente, y agobiado por los humos del alcohol No se burlen si le grito, siempre la rima es bellado, todo tiene su razón ¡Ay amor! Aquí estoy entre botellas, vigilando con el vino mi dolor Celebrando a mi manera, la derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente, y agobiado por los humos del alcohol No se burlen si le grito, siempre la rima es bellado, todo tiene su razón